Registró en la plaza de Bolívar tras la llegada del denominado Bus de la Libertad, un vehículo que hace parte de la campaña contra la ideología de género promovida por el concejal Marco Fidel Ramírez. En el lugar, integrantes de la comunidad LGTBI manifestaron su rechazo a esta iniciativa. Así recibieron al concejal de la familia Marco Fidel Ramírez en la plaza de Bolívar. El concejal llegó en un bus naranja que recorrió otros sectores de la ciudad con el mensaje que dice Los niños son niños, las niñas son niñas. Esto es biología, no ideología. Nos hemos encontrado con un colectivo de la diversidad sexual. Primero, que ha impedido inicialmente el ingreso del bus a la plaza de Bolívar. Afortunadamente, logramos ingresar el bus. Y segundo, hemos sido recibidos, qué cosa tan curiosa, con insultos, agresiones y con pintura. Para el gobierno distrital, los hechos de intolerancia fueron por cuenta de unos pocos. Hubo unos inconvenientes que están relacionados con las manifestaciones que hacían los unos, con la inconformidad con el permiso que se había dado en la plaza de Bolívar. Estuvimos todo el tiempo haciendo un diálogo con la ciudadanía de tal forma que lo pudiéramos superar y en este momento nos encontramos ya de manera pacífica cada uno de los grupos. Finalmente, la actividad que busca continuar su recorrido en Latinoamérica culminó con tranquilidad luego del incidente en el que efectivos de la policía y el concejal fueron bañados en pintura roja.